Hoy, 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales, en conmemoración a San Francisco de Asís, santo que nació en 1182 en Italia y falleció el 3 de octubre de 1226, dedicando su vida a ayudar al prójimo y ayudando a los animales. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1226, declarando que su festejo se realizaría cada 4 de octubre. Con el paso del tiempo en zonas rurales de México, nació una leyenda conocida como el Cordonazo de San Francisco, cuya leyenda menciona que este santo se alista sacudiendo su túnica, haciendo que se agite el cielo y dejando unos días nublados, fríos y con lluvias fuertes. Para el año de 1929, se empezó a celebrar cada 4 de octubre el Día Mundial de los Animales. Este acontecimiento fue iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal. Esta acción se realizó para proteger la vida de los animales. Reportó para Canal 6, Miriam Gallardo.